También en la pobreza se ama, ¿verdad? Yo soy un pobretón y amo a mi esposa, así es que para adelante Oye eso, oye eso, Andrés Rivera Es de oro el que ablanda corazones Es de oro el que ablanda corazones Porque soy pobre y humilde como soy En este mundo que todo se valora Y los sentimientos no me acaban de jugar En este mundo que todo se valora Y los sentimientos no me acaban de jugar Si te hablo de ti, amor, no me haces caso Porque soy pobre y humilde como soy Espera pues que yo me vuelva rico Entonces sí, me brindarás tu amor Una lágrima Son dos lágrimas Son tres lágrimas Cinco, cuatro lágrimas Cinco lágrimas Son seis lágrimas Siete lágrimas Una locura de amor Esto no es tan bueno corazón Que conmigo lo hagas Tanto que te quiero y te amas Me salga Si te hablo de mi amor no me haces caso Porque soy pobre y humilde como soy Espera pues que yo me vuelva rico Entonces sí, me brindarás tu amor Espera pues que yo me vuelva rico Entonces sí, me brindará tu amor Una lágrima Son dos lágrimas Son tres lágrimas Cuatro lágrimas Cuatro lágrimas Cinco lágrimas Son seis lágrimas Siete lágrimas Una locura de amor Esto no es tan bueno corazón Que conmigo lo hagas Tanto que te quiero y tan mal Me salga Ay Dios Ay Dios